Pero ver a Jesús de Nazaret es ver al Padre. Métase eso acá, métase eso acá. Sean todos bienvenidos a este encuentro donde, hombre, la semana se va yendo rapidito y donde tratamos de sacarle el mayor sustrato y sobre todo en beneficio de nuestro corazón al Evangelio, el día de hoy con el Evangelio de Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí también, Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Señor, tú eres bueno, realmente bueno. Nadie como tú en bondad. Que mi corazón cada día entienda el valor de darte gracias por tanto que me das, por tanto que me amas. Y así, que la gratitud pueda yo extenderla a quienes me hacen el bien. Gracias, Señor. Gracias. Siempre gracias por tu amor. Amén. Imagínense la escena. Tiene que ser muy desesperante. Muy desesperante. Jesús diciendo constantemente, muchachos, el Padre y yo somos uno. Todo lo que hace el Padre lo hago yo. Todo lo que yo hago es porque el Padre me lo dice. Muchachos, quien me ve a mí, ve al Padre. Señor, una pregunta. ¿Y por qué no nos muestra el Padre? Lo mato, lo mato, lo mato, lo acabo, lo acabo, lo acabo. Yo me imagino. Es que, no sé, pasa mucho para aquellos que hemos tenido la gracia. No tengo la gracia, no tengo la vocación, pero he tenido la gracia de dar clases en colegios. Y después de que te das gastas dando la clase, donde después de, incluso, o en misa. Mañana vamos a tener un momento, un grupo de oración a las siete. Lo repites por ahí tres veces, cuatro veces en misa. Y al final, Padre, mañana sí hay grupo de oración. Señor mío y Dios mío. Ahora, imagínense dentro del contexto de Jesús de Nazaret. Sobre todo porque estamos hablando de un elemento visceral. ¿Ya? ¿Qué pasaba en la mente? ¿Qué pasaba tras la mirada de ciertos discípulos que no reconocían a Jesús? O al Padre en Jesús. Claro, el desespero. Y no me crean a mí. Créanle entonces a las obras. Muéstranos al Padre. Yo me imagino la cara de Jesús de Nazaret. ¿Ya? Yo me la imagino. No muy distinto a nuestras mismas conversaciones con el Señor, ¿no? Donde incluso nosotros constantemente nos estamos preguntando. Ay, ¿será que el Señor sí quiere esto? ¿Señal qué? Y el Señor, pues, ¿qué más señales te tengo que dar? Vos cayéndote en el mismo hueco. Y todavía preguntándote si el Señor, ¿será que tengo que pasar por ahí o por otro lado? ¿Qué guerra del Señor es mi vida? Unas cosas que son evidentemente que están allí. Y nosotros, o por nuestro corazón embotado, o por nuestra mirada puesta en otro lugar, no logramos entender. Pero ver a Jesús de Nazaret es ver al Padre. ¿Métase eso acá? ¿Métase eso acá? Sí. Sobre todo aquellos que suelen tener una comprensión de Dios tan macabra y tan perversa que nunca se la han visto a Jesús de Nazaret. Dígame, ¿cuándo han visto a Jesús de Nazaret en esas? Y aún así, nos imaginamos una cantidad de cosas que lejos tienen que ver con el rostro auténtico de Dios. Dame la alegría, Señor, en este día, para contagiar felicidad. Dame sabiduría para transmitir bondad y justicia. Dame humildad para aceptar mis errores. Dame paciencia para no perder la sonrisa. Dame tu presencia y todo saldrá bien. Yo creo que este es el evangelio de la rosca divina. Porque la dinámica es la siguiente. Hombre, yo vivo en el Padre. Cuando me vaya, voy a estar pegadito al Padre. Voy a estar en el Padre. Por lo tanto, todo lo que pidan en mi nombre, yo voy a estar al lado y voy a interceder por ustedes. Pidan. Pidan. Todo lo que pidan. Hacen parte de la rosca divina. Pidan en mi nombre. Pidan en mi nombre. ¿Saben cuál es el problema? Cada una de nuestras intenciones, cada uno de nuestros deseos, cada uno de nuestros sueños, están mediados por una serie de caprichos muy tenaces. Todos sabemos que, a fin de cuentas, los tiempos de Dios son perfectos y suele terminar pasando aquello que Dios quiere construir para nuestra vida, que termina siendo mejor que cualquiera de nuestros planes. ¿Cuál es el problema que requiere la paciencia, que requiere la paciencia, que requiere el amor, que requiere el contacto directo en relación con Él, que requiere una serie de cosas que ninguno de nosotros, en medio de una sociedad de lo inmediato estamos dispuestos, todos queremos que nos pasen las cosas ya, que nos llegue la plata del cielo ya, que estudiemos o que pasemos los exámenes sin estudiar, una infinidad de cosas. Incluso evidencia de eso es que definitivamente solamente caemos en cuenta de las cosas cuando las perdemos, donde logramos despertar. Aquí en la parroquia tenemos un grupo de parejas y lo que le decimos nosotros a la gente para que pueda participar de nuestro grupo es, ¿quién dijo que los grupos de parejas eran para la gente que está mal? Y es que una pareja que está pasando una realidad bonita, agradable, no puede venir a compartir su experiencia para que los demás crezcan. Tiene que ser ya cuando están a tres días de la firma del divorcio, que ya se asoman. Tienen que venir a buscar la ayuda cuando están llevados de patas para que mirar a ver qué se puede hacer. No, pidan, pidan en su nombre. Nos amarramos los pantalones en pos de la fortaleza y la valentía que se requiere vivir y dejamos que Dios haga el resto. Oramos por todos nosotros, por aquellos que estamos precisamente aquí, y con la dicha, con la gracia de haber disfrutado toda esta semana, de haberlo disfrutado a Él, de haber disfrutado este espacio, la dicha de seguir encarnando su palabra viva, resucitada en medio de nosotros. Por eso oramos por cada una de nuestras intenciones, de nuestros sueños, de nuestros proyectos. Si recuerdas alguna de esta semana algún video o algún Alexio que te haya gustado, repártelo, qué importa que ya haya pasado, el evangelio siempre es eficaz. Mándaselo a tus amigos, a tus familiares. Hay grupos, en estos días vino una señora con su familia, tienen grupos de amigos donde envían y les envían a todos la Alexio y a todos les llega y ellos se encargan de repartir eso. Eso es maravilloso porque ni siquiera es por la fuerza o por el carisma de quien esté hablando, es Dios mismo actuando. Esa es la verdad. Es Dios mismo actuando en medio de nuestra vida, de nuestra historia. Por eso la bendición a cada uno de ustedes, la gracia y la dicha de poder permanecer en su amor, la certeza de que tanto ustedes oran como nosotros, como nosotros, nos ponemos allí en el sagrario, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No nos podemos ir sin hacerle la invitación a todos. Ya viene Julio y ya viene la fiesta de la señora de la casa, la mujer más guapa de las guapas. Y hay que celebrar su fiesta con altura, así que todos están también bienvenidos a Sonzón para vivir las fiestas del Carmen. Dicen pues, yo estuve aquí cuando estaba de estudiante, pero hay tanta gente, hay gente hasta de tres ojos. Así que aprovechen a vivir un tiempo de cara a la Virgen, de alegría, de dicha y de amor a la Reina del Cielo para seguir encarnando su Evangelio en nuestra vida y en nuestra historia. Amén.